. . Troca Roma que se roba, troca Roma que se clona. Con Martínez, Puerto Caguala, llamas en una goma. Ustedes todos son unos ratas, chotas como Gona. Cabrón, esto no es tu canto, no te metas, no es tu zona. La 23 con el Chicago, Chris Paul, Jessy de Arizona. Las Glicis parecen Gabbana, es por como sabotona. Tira tú una mano más pa' que me conozca en persona. El Draco parece a tu puta cuando lo jalo y entona, eh. Pasamos los palos a la disco. Y tenemos todas las putitas en distro. Vas a conocer el diablo antes que a Cristo. Tú sabes donde yo vivo, cabrón, me haría cisco. Pasamos todos los palos pa' entro la disco. Y tenemos todas las putitas en distro. Vas a conocer al diablo antes que a Cristo. Y en las reuniones del barrio con escombito. Tumba la movie, mamón, nos partimos la cinta. Otra puta que me esclavo, esa también es de revista. Tachate otro huele bicho pa' la lista. Cabrón, usted me han visto, le cambio por la pista. Los barroclones, los bastones, transmisiones. Las quintas con los botones, direcciones, conexiones. Si no nos conoce, le han bebicho, no menciones. Toma un peine pa' que entone lo que digan sin cojones. Asesinato y secuestro, gasolina y no es del puesto. Si me levanto molesto, le mandamos a los opuestos. Si se marchan los aguetos, cabrón, ¿qué tú sabes de esto? Una sola orden de arresto y más puntos que en baloncesto. Yeah, del castillo pa' la disco. Los carritos, los banshee, el escomvisto. A las putas del dinero estoy adicto. Vas a conocer al diablo antes que a Cristo. Cabrón, usted me han visto como campeo por la brea. Tú eres un gonorrea, tú trabajas con la DEA. Cinco estrellas viviendo a los San Andreas. Mato gente donde sea, el juego no se me tistea. Cabrón, usted me han visto como campeo por la brea. Tú eres un gonorrea, tú trabajas con la DEA. Cinco estrellas viviendo a los San Andreas. Mato gente donde sea, el juego no se me tistea. Cabrón, yo apunto. De llora en torre pa' la disco. La clopetti en los carritos, la capitol. El palo los pone a brincar, fluca se brinco. Me confisca en las pistolas, pues cabrones bajo el micro. Estamos brillando con los chavos, los adictos. Como pilotos con los kilos a la speedboat. Estoy coronando como si yo fuera un migo. Y me cago en la madre de los enemigos. 300 blackouts sonando dentro de tu caserío. Burning glass, aún los prendo en fuego y después me río. Los traicionan los nervios cuando suenan los tiros. Yo ando con 30 asesinos, ya ni fuerza mío. Otro carro más que se roba, otro carro más que se clona. Te amarramos con el té y te montamos la tacoma. BBX Diamond con los kilos que me teme mona. Ustedes han visto ya como pay por los de tona. Con los verdaderos bichos de esta vaina. Dime Luida, dime China. Le prendo el palo y hasta el más bonito baila. En PR está difícil que yo me caiga. Un hijo de puta desde que estaba en el vientre. 20 por títero para cualquiera que invente. Esquima de Yochimi con los diamantes en los dientes. Bien Locundo. Un hijo de puta desde que estaba en el vientre. Lee Leola es una historia sin iembros. Gracias.